Poco se sabe sobre el destino que le deparará a la unidad deportiva Xtapa en Puerto Vallarta, en una localidad con una marginación mayor al resto del municipio jalisciense. La actual administración convirtió una de las pocas unidades deportivas en un lote y basurero de la empresa Construcar, ubicada frente al Centro Integral de Justicia Regional de Vallarta. Los niños que asisten al lugar a jugar basquetbol en canastas con estructuras oxidadas se encuentran con las pilas de llantas y otro tipo de basura de la constructora. La entrada del lugar muestra el abandono y la poca inversión que ha hecho el gobierno del puerto en esa unidad, pues no existe pavimentación más que en las canchas y la mayoría del lote es ocupado por las oficinas provisionales y la maquinaria de la compañía. Construcción y carreteras SADCB se instaló en la unidad deportiva Xtapa desde hace tiempo. La empresa tiene en su currículum la construcción de varias carreteras en diversas partes del país. Construcar, como es el nombre comercial de la compañía, construyó en 2010 un tramo de la autopista Guadalajara-Colima, así como otro de la carretera El Tuito-Puerto Vallarta, entre otras obras federales y estatales. La mayoría de sus trabajos con el gobierno del estado fueron realizados durante la pasada administración del panista Emilio González Márquez. Varios regidores, como el edil Humberto Gómez, quien preside la Comisión de Ecología, han manifestado su inconformidad por el descuido en que se tiene unidades deportivas y otros bienes inmuebles del ayuntamiento. A finales de mayo, el alcalde Ramón Guerrero señaló que la parte del terreno que estaba en total abandono sería donada al Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de un hospital. A la fecha no se muestran avances de obra, a pesar de que desde el año pasado el predio habría sido donado también a la Secretaría de Salud de Jalisco, con lo que se tendría que revisar dicho acuerdo para permitir la nueva determinación de dar el terreno al IMSS. Gracias por ver el video.